¿Te imaginas no tener que pensar en qué me pongo durante los próximos tres meses? Eso es lo que puedes conseguir creando tu armario cápsula. ¿Pero qué es eso del armario cápsula y por qué es tan importante? El término armario cápsula surgió en los años 70, cuando apareció la idea de crear un armario con pocas prendas, muchas de ellas básicas, que permitieran crear varios looks de carácter atemporal. Años después, en la década de los 90, la diseñadora Donna Karan lo popularizó con una colección formada por solamente siete piezas capaces de cubrir las necesidades del día a día. Actualmente, el armario cápsula es una tendencia en redes sociales. De hecho, cuenta con más de 60.000 publicaciones en Instagram. Solamente tienes que buscar el hashtag armario cápsula. Y es que este método defiende que es suficiente contar con un armario compuesto por entre 30 y 40 piezas por temporada, o sea, cada tres meses. Aunque es verdad que no hay ninguna norma escrita pues de que no te impida aumentar más número de piezas. Eso sí, no excediéndote de las 40. Y, por supuesto, siempre dependiendo del espacio que tengas para guardarlas, de tu estilo de vida y de las necesidades reales de tu día a día. ¿Y cómo se puede construir un armario cápsula? La idea es elegir cuidadosamente para cada estación nuestra treintena de prendas, las cuales vamos a poder conjuntar entre sí para crear numerosos estilismos. En esta selección no se incluye la ropa interior ni la de deporte, pero sí chaquetas, pantalones, vestidos o camisetas, ya sea en colores neutros y algunas otras prendas pues más especiales que van a ser propias de cada estación y que se pueden coordinar para vestir en cualquier circunstancia. En el vídeo de hoy te propongo un armario cápsula para esta primavera 2024. Y, además de los básicos, también vamos a tener en cuenta algunas de las tendencias actuales a las que se les puede sacar mucho partido y hacer que tus looks se vean sencillos, pero siempre a la moda. ¡Empezamos! Hola, soy Carmen Pérez, tu asesora de imagen virtual y desde aquí te doy la bienvenida a Buscando tu estilo. Si verte y sentirte guapa y a la moda sin dejar de ser tú misma te interesa, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y a que le des a la campanilla de notificaciones para no perderte nada. Y ahora vamos a empezar a construir nuestro armario cápsula para esta primavera 2024. Piensa que muchas de las prendas que te propongo es muy probable que ya las tengas en tu armario. Mi armario cápsula tiene un estilo base natural con un puntito romántico. Para seleccionar correctamente tus prendas debes pensar en cuál es tu estilo y adaptar la selección a lo que a ti te gusta y te favorece más. Esto es solo una guía que puedes coger como base. Ten en cuenta que en este armario cápsula lo que vas a encontrar es ropa de la que denominamos de entretiempo. Vamos a empezar por las prendas de exterior. La primera prenda por la que quiero empezar es la gabardina. Una gabardina clásica en color camel. La de toda la vida. Nuestra pieza número 2 va a ser un blazer en color negro. 3. Un blazer en color tostado o gris dependiendo de tu armonía estacional o lo que es lo mismo de la gama cromática que te favorezca a ti más. 4. Una chaqueta tipo perfecto o biker para darle un toque informal pero muy chic a nuestros looks más formales. 5. Chaqueta vaquera o sobre camisa vaquera. 6. Chaqueta de punto corta tipo chanel. Este tipo de chaqueta es un clásico propio del estilo all money que ya sabéis que está tan de moda. Partes de arriba. Nuestra prenda número 7 va a ser la eterna camisa blanca. Más fondo de armario que esto, imposible. 8. Una camisa celeste de raya tipo Oxford. Esta es de reconocer que es mi favorita. 9. Una camisa estampada o más especial que se ajuste a tu estilo. Puede ser más romántica, con ese punto coquet que ya sabes que está en tendencia o con alguna transparencia para un look más sensual, satinada si eres más sofisticada o con un color llamativo si lo tuyo es el estilo creativo. Esta pieza tiene que ser muy tú. Nuestra pieza 10 y 11 van a ser dos jerseys finos que ya sabes que nuestro armario es para primavera. En colores neutros como pueden ser beige y gris. 12, 13 y 14. Más jerseys en colores no neutros, pero sí de tu paleta de color. Por ejemplo, esta es mi paleta de color. Yo de aquí elegiría, por ejemplo, el turquesa, un azul violáceo y un rosa coral. 15, 16 y 17. Camisetas básicas en color blanco, negro y, por ejemplo, la típica de raya marinera. Vamos con las partes de abajo. Nuestra prenda número 18 va a ser el pantalón vaquero. 19, un jeans en color blanco. 20, un pantalón sastre en color azul. 21, un pantalón sastre en color camel. 22, un pitillo negro. 23, una falda satinada. Ya sabes que esta es otra de las tendencias de esta temporada. 24, una falda recta, que puede ser más formal o más casual, como por ejemplo una falda vaquera. 25, un vestido liso en un color neutro. Aquí encajaría el famosísimo LBD o vestido corto negro, ya que es un comodín para todo. 26, un vestido estampado. En primavera no puede faltar un vestido estampado. Y ahora vamos con los zapatos. Aquí vamos a tirar de tendencia e incorporar las que ya estuvimos viendo en el vídeo de la semana pasada, que si no lo has visto, pues te lo dejo por aquí para que le eches un vistacito. Nuestra pieza número 27 van a ser los tenis. Ya sabes que los que más se llevan son los de línea minimalista. Nada de esos tenis feos y bastotes. 28, unas merceditas, pero también las podrías sustituir por ejemplo por unas bailarinas. 29, moccasines. Seguimos con el calzado cómodo. 30, tacón kiting. ¿Y qué te parece si además es plateado? Ya te he dicho que en los complementos es donde hay que apostar por las tendencias. Y terminamos con los bolsos. Nuestra pieza número 31 va a ser un bolso tipo shopper. Un bolso todoterreno, que si lo elegimos con algún estampado en varios colores, pues nos puede dar muchísimo juego. 32, bandolera práctica para todos nuestros looks más todoterreno. Y por último, la pieza número 33 va a ser un bolso más formal, porque esta selección nos funciona para múltiples ocasiones. Ya tengas que ir al súper, a una reunión de trabajo o a una cita con tu pareja. Esta es mi selección de las 33 piezas para primavera. Ahora toca empezar a jugar con ellas. Yo te voy a proponer algunas opciones para que tú te vayas familiarizando con este concepto. Vamos a crear una semana entera de looks. Por ejemplo, el lunes podemos optar por nuestro pantalón vaquero, más camisa blanca y la chaqueta tipo Chanel. Nuestras merceditas y el bolso shopper. Un look casual, pero muy chic. El martes, algo un poquito más relajado, pero siguiendo la técnica de mezclar formal e informal. Yo aquí he apostado por el pantalón sastre, un jersey fino y la gabardina. De calzado, deportivas y bandolera. Lista para un día de esos de no parar. Miércoles. Vamos con algo parecido al día anterior, pero con otro toque. ¿Qué te parece nuestro pantalón sastre? En esta ocasión el beige, con una blazer del mismo color para crear ese efecto traje pantalón y para dar un puntito diferente, pues la camiseta de rayas marineras. Volvemos al calzado deportivo y a la bandolera. Jueves. Pantalón pitillo negro. Jerseys de uno de esos colores que te favorecen muchísimo, que ya sabes que el pantalón negro es algo que pega con todo. Y de prenda exterior, puedes optar por la gabardina o por la chaqueta cortita tipo Chanel. A los pies, mocasines y nuestro shopper favorito. Viernes. Va llegando el fin de semana. ¿Qué te parece si optamos por nuestra falda vaquera, la camisa estampada o esa que te he dicho que tiene que ser más especial y la chupa de cuero? Lo podemos acompañar con los zapatos planteados y el shopper. Sábado. Te propongo algo más formal por si tienes una cena especial. Un vestido de flores, la chaqueta tipo Chanel, que también la podrías sustituir por la blazer negra, merceditas y un bolso de cadena. Y el domingo, pues para un plan relajado pero sin perder el glamour, te propongo la falda satinada, el jersey básico en los mismos tonos de la falda, la chaqueta tipo perfecto, los tenis y la bandolera. Esto es una mínima parte de las posibles combinaciones que puedes hacer con este armario cápsula. Si quieres tener un calendario de los próximos tres meses con looks elaborados solo con estas prendas, te voy a dejar por aquí un enlace para que puedas adquirirlo si te apetece. Solo tienes que buscar algo parecido a las 33 piezas que te propongo y montar el look tal como aparece en la guía. Con ello vas a conseguir ahorrar tiempo, dinero y muchos quebraderos de cabeza. Además te vas a dar cuenta de que con menos puedes hacer mucho más. Y ahora cuéntame, ¿te apuntas a esto del armario cápsula? ¿O piensas que esto de tan pocas prendas no está hecho para ti? Si este vídeo te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y envíaselo a tus amigas por WhatsApp. ¿Que aún no estás suscrita al canal? Por aquí puedes hacerlo. Te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti, como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante. Y ya solo me queda despedirme. ¡Hasta el próximo vídeo!